En Perú acaban de promulgar una ley que van a comenzar a enseñar educación financiera en todos los colegios a nivel nacional. ¡Guau! Sí. No le preguntes a tu país qué pueda hacer por ti. Pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. ¡Uf! Si ellos compraron cinco casas, yo tengo que tener 20, pero yo estoy empezando con ventaja. Claro. Sería muy descarado si yo no lo hiciera. Yo busco crear un lugar en donde se pueda hablar de dinero sin tabús. Que hablar de dinero sea tan fácil como hablar de fútbol, como hablar del artista de moda, como hablar de chismes y que el chisme sea el chisme financiero, que el chisme sea cómo ganar más, cómo invertir más. Creo que el fracaso más grande que tuve como respecto a lo que hacemos hoy fue no haber aprendido las lecciones que mis papás me mostraron del dinero porque mi ego no me dejaba ver lo que estaba pasando. Antes de que sigas con el video, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que puedes ganarle a la inflación? Pues existen varias plataformas que puedes utilizar, pero la que yo he encontrado que me parece más confiable y segura es Capital.com. Esta plataforma te da diferentes beneficios que quiero contarte mientras que vas viendo la plataforma. Capital.com te ofrece bajos spreads, cero comisiones y una amplia sección de activos para operar como índices, materias primas, acciones, ETFs, criptomonedas y pares de divisas. Si es que tú quieres hacer trading, pues aquí te proporcionan 75 indicadores para el análisis técnico y la posibilidad de comprar o vender con un apalancamiento de hasta 100 veces. Escucha esto. Estas son las 7 cosas de por qué Capital.com es una buena opción para ti. Tiene spreads competitivos, disponible tanto en la página web como en aplicaciones. Últimas noticias económicas y del mercado. No tiene comisiones ni costos ocultos. Paseñas transparentes, aplicación educativa de Investment, concursos en línea y guías de trading. 0% de comisiones en depósitos y retiros. Además, Capital.com ofrece materiales de formación para principiantes y usuarios menos experimentados, así como un canal de YouTube con videos educativos. ¿Qué pasa si es que tienes un perfil moderado? Pues cuentan con una cuenta demo para que tú puedas probar tus conocimientos de manera gratuita hasta que te sientas seguro y poder invertir. Recuerda que todas las inversiones conllevan riesgos y hacer trading también. A mayor apalancamiento, mayor riesgo. Espero que vayas al link que está saliendo aquí abajo, te registres y comiences con la cuenta demo o con una cuenta real si es que ya te sientes preparado. Ahora sí, seguimos con el video. Dani, ¿cómo estás? Feliz, 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 Cris. Bienvenido a esta que es tu casa, mi casa que es tu casa. Feliz de estar acá contigo. Nos conocimos hace ya como un año tal vez y qué bonito saber que podemos conectar y entablar una amistad y pues hacer cosas grandes, ¿no? Dani, la verdad, yo estoy muy agradecido contigo porque cuando fue la presentación de mi libro en Bogotá, tú me ayudaste muchísimo, llevaste gente, viniste, la pasamos muy divertida luego. Quería preguntarte... Fuimos a un lugar chévere. No sé si vamos a hablar de eso. Sí, sí, fuimos a un lugar chévere luego para celebrar. Yo te quería preguntar, Dani, un poco acerca de ti. Quiero que la gente que no te conoce, porque mucha gente nos va a escuchar en Perú, en México y la mayoría de tu público creo que está en Colombia. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu historia en el sentido de cuántos años tienes, de dónde eres, qué estudiaste, qué momento decidiste volverte creador de contenido, de finanzas, inversiones. Cuéntanos un poco de esa parte. Tengo 32 años, cumplí en mayo, el 10 de mayo, el Día de las Madres aquí en Colombia. Me gradué hace ya casi 10 años de la universidad, soy ingeniero ambiental y sanitario. ¿Y cómo fue que terminé haciendo esto? Cuando yo empecé a trabajar como ingeniero ambiental graduado, yo ganaba como casi unos mil dólares, que es muy buen ingreso en Colombia, y despilfarraba toda la plata. O sea, me la pasaba de fiesta, estaba en una época de fiesta así full cada semana, mujeres, trago. Estaba enloquecido porque tenía plata que nunca antes había tenido. O sea, yo vivía en la casa de mis papás y tenía mil dólares de ingreso, entonces era muy bacano porque me quedaba un montón de plata y pues yo no tenía que pagar absolutamente nada. A raíz de esto, en un viaje que yo tenía con una amiga que me gustaba muchísimo, yo no tenía dinero para salir ese fin de semana con ella, pero yo ganaba mil dólares mensuales, pero no tenía plata. Le pidió a papá que me preste dinero para salir el fin de semana, ni siquiera regalado, prestado, ¿no? Que me parecía bien para mí en ese momento. Y papá me dijo, no, no te voy a prestar, ¿por qué? Y yo, ¿cómo me dices eso? O sea, no te estoy pidiendo mucho dinero, tal vez le he pedido cientos dólares, no era mucho tampoco. Dijo, ¿qué te pasa? No seas irresponsable, tú ya trabajas, ganas mil dólares mensuales, aquí no gastas un solo peso, a que nadie te pida arriendo, servicios, comida, nada. Y tú me dices que no tienes 200 dólares para salir un fin de semana. No, te los voy a prestar, no te lo mereces. Uf. Todavía hasta me erizo contando esa historia, pero me molestó un montón, indignado, ¿qué le pasa a mi papá? No me entiende. Al final quedé súper mal con mi amiga porque me tuvo que cancelar el viaje porque no conseguí plata. Y eso me dio tan duro en el ego que yo dije, ni mierda, me voy a volver bueno en finanzas. Entonces empecé a leer a Kiyosaki, empecé a estudiar mucho más sobre finanzas. Y ahí me empecé a volver bueno en eso en lo que era muy malo, que era administrando mi plata. Luego me empecé a sobrar, empiezo a organizarme presupuestalmente, empiezo a tener unas pequeñas inversiones. Y ahí empiezo a enseñarle a la gente, a mis amigos, lo que me funcionaba, hasta que un amigo me dijo, te invito a almorzar y te pago porque me des una asesoría financiera. Y yo, ¿cuánto me pagas? Tal vez 30 dólares. O sea, nada. Y un almuerzo. Y yo dije, almuerzo gratis y 30 dólares. ¿Qué hay que hacer? Y así empecé a hacer lo que hacemos. Ese fue como el momento de ¿y por qué no hacer esto? ¿Qué amas hacer? Que te volviste bueno y que lo harías gratis. ¿Y cómo fue el momento de comenzar a crear contenido en redes sociales? ¿Y luego cuál fue el punto de quiebra en el que dijiste, dejo mi empleo, dejo lo que estoy haciendo, cuéntanos qué estabas haciendo y voy full time acá? Yo estaba trabajando en un laboratorio ambiental. Era un trabajo espectacular. Viajaba por toda Colombia a tomar muestras para determinar la calidad de afectación al impacto ambiental de recurso agua, recurso suelo, recurso aire, recurso ruido. Entonces era un trabajo súper bacano. Conocí muchos lugares en Colombia y todo me lo pagaban. Entonces era genial. Y en este trabajo cuando estaba ahí pasa algo y es que me ascienden a trabajar en oficina que era un trabajo con más responsabilidad pero era menos emocionante porque yo estaba trabajando en oficina y los horarios eran más cabrones. Aunque estaba en campo trabajaba menos tiempo aunque era más intenso. Aquí trabajaba más tiempo aunque era más mecánico. Trabajaba de 8 a 6 de la tarde lunes a sábado. Entonces ahí fue como no, espérate, espérate, espérate. O sea, me gustaba mucho lo que hacía pero después de hacerlo repetitivamente tanto tiempo fue como no, espérate, no me gusta tanto esto. Cambio de trabajo ganaba un poco menos pero era un trabajo más flexible y no fue como que yo decidiera como tal voy a irme a emprender porque esto me está dando más dinero sino fue que mi trabajo era político en el nuevo trabajo que yo estaba. Entonces cambia políticamente el departamento. aquí nos dividimos en departamentos son 32 departamentos en Colombia el departamento en el que estamos es Cundinamarca y en este departamento de Cundinamarca cambian de gobernador cambian de alcaldes de los pueblos que hay en el departamento y muchos de ellos llegan con nuevos empleos que prometieron durante su campaña y entre esas personas de los nuevos empleos sale mucha gente y entre eso salí yo. salgo y yo digo no, ya tengo una habilidad estoy ganando algo de dinero entonces no fue como que yo tomara ¿en qué año fue eso? Uy como 2015 tal vez ya hace un ratico sí, sí, sí ya hace un ratico o 2014 no me acuerdo creo que 2014 y en ese momento no fue como que yo tomara la decisión de voy a emprender voy a ser responsable y renunciar a mi trabajo me quedo sin trabajo y en ese momento yo digo no me voy a emplear y me voy a quedar haciendo lo que estoy haciendo durante tres años sin mucho éxito emprendiendo en lo que estaba haciendo mis mentorías financieras no lograba como como escalar meses de 100 200 dólares trabajé en Uber trabajé vendiendo cosas trabajé en un restaurante en lo que saliera en eventos yo animaba fiestas te lo juro entonces y sin mucho éxito como como por ahí descubro que podía empezar a crear contenido en redes sociales porque ahí no lo hacía antes empiezo a crear contenido en redes sociales y empiezo a vender mis mentorías de finanzas y empiezo ya a generar unos 300 500 dólares mensuales y ahí fue como como que mi mamá me decía hijo mi mamá me pasaba en Whatsapp me pasaba ofertas de empleo como mira mira esta y no y pagaban súper bien y yo ganando o sea había unas que pagaban mil o mil 500 dólares mensuales y yo ganando 100 dólares o manejando Uber yo decía puta y yo lo pensaba y como que me susurraba así como el diablo como que los dos entonces como que y si me empleo pero algo en el fondo de mi corazón decía no 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 tú tienes que seguir y luego mi papá me enviaba y incluso hubo mucha fricción porque como yo ya no ganaba plata tenía que pedirle muchas veces prestado a mis papás para hacerlo me acuerdo que esto nunca lo he contado y es que me acuerdo que mi hermano mayor es ingeniero y viaja por todo el país haciendo mantenimiento a unos equipos médicos súper sofisticados y lo viatican un montón entonces el taxi de la casa al aeropuerto en vez de pagar el taxi él él me contrataba a mí y él me pagaba el taxi a mí y me pagaba el taxi como puta limosina o sea una locura incluso como que me siento como súper nostálgico de ese momento porque era su forma de ayudarme yo no les cobraba y él me decía aprenda a recibir el dinero y me pagaba 20 o 25 dólares cuando el taxi normal cobraría 10 o 15 aprendí a recibir y en todo eso ya empiezo a crear contenido en redes sociales y empiezo a generar empiezo a encontrar una forma de cómo vender algo que yo tenía para ofrecer enseñando y dando contenido de valor gratis y ahí fue todo el cambio con qué red empezaste te acuerdas con tiktok con tiktok con tiktok es una locura esa red social y te acuerdas en qué año empezaste antes de pandemia o después en 2019 2019 2019 empezaste con 0 seguidores en el 2019 con 0 seguidores hoy 2023 más o menos cuántos tienes en tiktok como 400 mil en instagram como 70 mil en youtube están creciendo pero como en las dos como que son las más grandes como más de medio millón de personas wow eso es muchísimo eso es un montón de gente y Dani cuéntanos un poco acerca de de dónde vienes tú eres de Bogotá tus padres o sea vienes de una familia de clase alta de clase baja cuéntanos un poco de dónde vienes yo crecí en un pueblo cerca de Bogotá que se llama Chocontá mi mamá es de allá mi mamá es del campo mi papá también es del campo de un pueblo cerca que se llama Sesquilé los dos crecen allá como que buscando hacer muchas cosas luego se conocen mamá y papá tienen una historia de vida súper interesante con muy pocos recursos y los dos estudiaron pagándose la universidad trabajando era súper súper intenso yo crezco en esta familia como súper luchadores papá y mamá pero algo muy interesante de ellos dos es que siempre estaban buscando ingresos adicionales mi mamá decía una frase que era impulsada por el miedo y es si yo me quedo sin trabajo mamá es enfermera yo no sé cómo voy a mantener a mis hijos entonces a raíz de esto en el lugar nosotros vivíamos aquí en Bogotá en ese momento mamá compra una casa con papá en el sur de Bogotá en un barrio que se llama Roma en un barrio que se trata tal vez tres pero es más tres hacia abajo es una zona complicada en algunos momentos la inseguridad no es igual y en ese momento compra una casa y en el primer piso vivíamos y luego no sé por qué mi mamá le picó el bichito de la curiosidad de empezar a invertir su dinero entonces dijo y qué pasa si construyó un segundo piso en la misma casa y rentó el primero y nosotros vivimos en el segundo entonces con muchos esfuerzos económicos porque no había a veces plata para comer literal no había plata para comer dormíamos en un cuarto pequeñito se arrendaba el otro y se buscaba arreglar el segundo piso para rentarlo entonces yo crezco con este ejemplo luego esa casa ya hoy tiene tres pisos todavía la tienen son tres apartamentos cada piso tiene un apartamento los tienen arrendados ya hoy tienen más propiedades son libres financieramente y yo al crecer viendo eso yo dije esto es esto es generar dinero sin trabajar ellos se van de viaje y sus rentas esto es esto es lo que yo tengo que hacer si ellos compraron cinco casas yo tengo que tener veinte pues yo estoy empezando con ventaja o sea sería muy descarado si yo no lo hiciera entonces viendo ese ejemplo sumado a la historia que te conté que mi papá me dijo no te doy plata para salir con todo mi gas suerte luego de esto ya empiezo a aprender y digo no estés esto es loco o sea ahí conecté dijo Steve Jobs si tú miras para atrás empiezas a conectar los puntos y no es casualidad que yo había nacido en una familia con tantas necesidades y ellos con mucho esfuerzo con deuda apalancándose hoy son libres financieramente los dos están pensionados ya por el estado tienen además de su pensión propiedades que les generan más rentas yo hoy hago esto entonces es como ahí se vuelve misión y propósito más lo que yo hago porque no quiero que la gente viva como nosotros vivíamos en ese momento ¿qué opinas de las personas que nacen en circunstancias parecidas peores un poquito mejores circunstancias difíciles retadoras y se ponen de excusa no es que yo nací en una familia que nadie ha invertido no es que yo nací en una familia que no tenía muchos recursos y por eso no tengo dinero hoy y por eso no tengo educación financiera hoy y por eso no tengo lo que quieran decir hoy ¿qué opinas de eso? ¿cómo se puede ayudar a esas personas? tú no extrañas lo que no conoces entonces yo no extraño riqueza si nunca conocí riqueza yo no extraño generar ingresos adicionales si nunca he generado ingresos adicionales o sea yo al final no puedo desde mi punto de vista yo no puedo pensar en cómo ganar más si mi contexto está tan limitado que yo no conozco nadie que gana más plata que no sé si en Perú pasa esto pero en Colombia pasa mucho esto en muchos lugares y es que la gente vive al diario ¿eso qué quiere decir? entonces la gente va a comprar la leche pero la gente compra la leche solo para hoy no compra una paca de seis bolsas de leche de pronto para la semana o para el mes sino compra la leche hoy y va a comprar los vegetales pero no compra los vegetales de la semana sino compra solo los de hoy no compra una cubeta de huevos o un cartón de huevos no compra 30 huevos sino compra dos huevos para el desayuno de hoy y mañana vuelve a lo mismo ¿por qué? porque vive en el diario todo el tiempo están sobreviviendo entonces es muy cabrón el contexto que te limita que tú tienes en este momento pensar en algo diferente entonces lo primero que yo pienso para cambiar este tipo de situación es alguien tiene que salir de ahí es mucho más fácil salir de ese contexto y irme a un lugar mucho más próspero ver cómo están haciendo ya dinero y luego yo de pronto devolverme si quiero ayudarlos pero es muy difícil cambiar cuando todo me está devolviendo que pasa muchísimo en ese contexto social que quiero ganar más ay no ahora se creyó de mejor familia dicen las personas acá o ay no mejor dicho el rico de la familia entonces ese tipo de verbalización que utilizamos con las personas cuando están en esta situación está muy cabrón porque al final te devuelven a una situación que tú no quieres que tú no quieres vivir pero tú no sabes que hay otras situaciones mejores entonces el círculo social el contexto y lo que tú estás viendo influye muchísimo en los resultados que tú tienes entonces si alguien quiere cambiar de ahí o si yo quiero que cambien yo estoy buscando hoy liderar proyectos con gobierno con alcaldía con la gobernación o con presidencia incluso de empezar de hacer un tema de alfabetización financiera pero yo creo que es súper vital sacar a la gente de ahí sacarlos sabes que uno de mis sueños era muy parecido al que tú dices de poder compartir educación financiera a todo nivel y justo la semana pasada en Perú acaban de promulgar una ley que van a comenzar a enseñar educación financiera en todos los colegios a nivel nacional wow está increíble que nota sí o sea educación financiera hay otros temas temas de cómo ahorrar temas de manejo de la deuda y temas similares y a mí me pareció espectacular creo que puede crear un gran canal wow ahora la pregunta es quién lo va a enseñar pero eso ya se solucionará sí claro poco a poco sí 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 pero Dani me parece increíble lo que nos estás compartiendo también tenemos aquí o tenemos el libro que está en Colombia y tenemos un premio que te dieron justamente por tener el mejor evento de educación financiera el año 2022 y este año también estás haciendo el 2023 cuéntanos un poco del evento que hiciste del evento que vas a hacer las perspectivas que buscas con ese evento por qué lo has hecho una de las cosas que más me gusta de estos eventos es que a mí me cambiaron la vida los eventos como los que nosotros hacemos hoy justo tú haces uno en Perú que me parece espectacular y al final yo entendí algo y es que tú tienes que estar con la gente como la cual tú quieres ser entonces yo entendí que el que anda entre la miel algo se le pega entonces yo quería un lugar donde fuera una fiesta donde la gente la pasara increíble de puta madre y dijera qué nota este tipo de espacio y conectara con gente muy valiosa para hablar de inversiones de dinero de deuda de créditos de crecimiento de plata porque es un tabú hablar de dinero hay tres temas tabús plata el sexo y la muerte nadie quiere hablar de esto nosotros hablamos de dinero y es tabú o sea nosotros estando de hecho justo antes de grabar estábamos hablando de cómo ganar más acabas de contar que acaban de lograr un hito súper grande en la plataforma que utilizamos de los programas que vendemos entonces hablar de esto es tabú entonces yo quería un lugar en donde yo me sintiera cómodo hablando de dinero donde la gente se sintiera cómoda hablando de dinero allá nadie habla para presumir allá habla la gente para inspirar y cuando tú estás inspirando tantas personas conectadas en un lugar con un solo objetivo pasan cosas maravillosas la primera versión del evento porque ya está la tercera versión del evento que hacemos hay una hay una hay una mujer que se llama María Angélica la primera vez fue y conoció dos personas en el evento dos chicas más crearon una empresa y no te imaginas lo que están haciendo y cada vez que me escriben Dani conocí a estas personas creamos este evento creamos no sé qué esta empresa y todo fue por un día conocer a personas entonces ¿qué busco yo con el evento? yo busco crear un lugar en donde se pueda hablar de dinero sin tabús que hablar de dinero sea tan fácil como hablar de fútbol como hablar del artista de moda como hablar de chismes y que el chisme sea el chisme financiero que el chisme sea cómo ganar más cómo invertir más y hablamos de inversiones finanzas negocios y al final es lo que lo que a mí más me mueve es saber que conecto llevamos mil personas en un lugar para hablar durante todo un fin de semana de cómo ganar más cómo mantener más y cómo multiplicar más y tenemos una promesa en el evento súper clara Cris y es que ese fin de semana tú salgas o con más dinero o que ese fin de semana salgas con una inversión nueva que no habías hecho o que salgas con muchas personas de contactos con las que o puedas hacer negocios o puedas entablar una amistad pero que sea un evento que te lleves algo porque dentro de lo que hacemos hay muchos eventos que tú sales emocionado pero sin una herramienta clara o sin un contacto claro para hacer las cosas ese es nuestro evento Money Mastery Event en Bogotá es una locura esperamos tenerte el próximo año también acá con nosotros ojalá que sí me emociona poder venir y compartir contigo ese evento así que por supuesto Dani cuéntanos ya entrando un tema más financiero ¿cuál es el mejor consejo financiero que has recibido o que te gustaría compartir? hay un consejo financiero que que me lo dio mi mamá hace mucho tiempo y es ahorra calor para cuando hace frío ese consejo me lo dio mi mamá hace mucho tiempo yo no lo entendí hasta mucho después o sea me lo dio cuando era pequeño hay que guardar calor para cuando hace frío y es básicamente que guardar algo de dinero para cuando haya épocas en las que no hay mucho dinero sin embargo ella nunca yo la vi ahorrando para las vacas flacas que a mí o sea yo por ejemplo no sé si tú compartes el tema del fondo del ahorro a mí me gusta un fondo pero no lo llamo fondo de emergencias o algo así sino me gusta tener un dinero ahí para alguna cosa pero lo pongo más como de oportunidades porque no me quiero enfocar en emergencias o en problemas entonces con base a eso mi mamá me decía siempre hay que ahorrar calor para cuando hace frío y lo que ella hacía con ese guardar calor era invertirlo para generar ingresos adicionales y con esos ingresos adicionales es que tenías ese calor para cuando hacía frío ese es el mejor consejo que me han dado excelente me encanta yo comparto mucho el tema de no concentrarte en lo negativo sino en lo positivo y yo siempre tengo un poco de dinero en efectivo pero para aprovechar cualquier oportunidad que surja ya sea comprar un inmueble o sea no lo sé invertir en algo o simplemente tenerlo ahí en una cuenta que me rinda lo suficiente entonces ahora que ya nos dijiste el mejor consejo financiero que te han dado ¿cuál ha sido tu mejor inversión? mi mejor inversión en el 2020 en criptomonedas eso fue una locura porque las criptos en ese momento todo se fue a la mierda bajo tanto de precio que era una oportunidad comprar muy barato y sacar buenos rendimientos entonces me acuerdo que en ese momento yo no conocía mucho del mundo de las criptomonedas pero estaba bien relacionado y me acuerdo que invertí como tal vez como mil o dos mil dólares en una de estas criptos en una de estas que no son las más grandes y ese dinero en dos semanas se multiplicó por cinco fue una bestialidad eso no eso no pasa así en la vida real ¿no? entonces fue súper interesante ver cómo cómo se multiplicó el dinero qué pasó ahí o sea como en rendimiento esa fue la mejor inversión que hice y ahí lo que hice fue sacar mi inversión yo saqué lo que puse dejé el resto dije no esto va a irse a la luna va a hacerme ya millonario con esto dos semanas le tomó dos semanas subir ese valor y le tomó dos semanas bajar a un nivel inferior al que yo compré entonces ya compré en 100 y subió a 500 y luego pasó de 500 a 50 entonces perdí lo que había ganado luego como que dije tal vez aquí hay una oportunidad grande lo que sea pero luego de esto dije como uy no aquí y luego llegó a más bajo y perdí o sea que eran como 200 dólares de la o sea no saqué ganancias realmente criptos es todo el mundo es un juego emocional muy cabrán cuéntanos un poco acerca también de los los testimonios y los cambios que has podido ver en las personas a las que has le has enseñado temas de inversiones de finanzas personales alguna historia que te haya marcado hay una historia muy linda con un estudiante que estaba comprando hay dos historias como que tengo muy presentes una de estas es no sé si en Perú se ve el modelo de negocio de comprar sobre planos que es comprar a la constructora mientras está construyendo se llama sobre planos también sí en planos en planos entonces cuando tú compras en planos si tú tienes por ejemplo si tú tienes un muy buen monto de dinero para darle a la constructora tú tienes un poder de negociación muy grande porque la constructora necesita plata para construir entonces con esta estudiante le enseñamos como con ese poder de negociación que tenía le dimos un pitch de negociación para comprar la propiedad con descuento y logró un descuento en esa propiedad de alrededor de 5 mil dólares que para el valor que ella iba a comprar era una vaina como ella tenía algo así como 25 mil dólares entonces esos 25 mil dólares en vez de pagar 25 mil dólares pagó 5 mil dólares menos estamos hablando de un 20% menos del capital de inversión es una barbaridad de plata que tú puedes hacer si lo inviertes en bolsa como a ti te gusta invertir imagínate que podrías hacer con 5 mil dólares en ahorro ese es uno y el segundo es dentro de la comunidad que gestamos vinculamos y creamos bastante tema de networking relacionamiento tratamos de fortalecer mucho la comunicación que hay dentro de la comunidad y una estudiante que se llama Andrea González dentro de la comunidad con otra persona que yo creo que a ti te pasa y es que es increíble como gente muy próspera entra a las comunidades que tenemos solo para conectar con gente nunca había un curso nunca había una mentoría de pronto se conecta un par pero no se conecta como tal a eso si no le gusta es por conectar gente y ver qué está pasando y conoció a un constructor que se llama Pablo desde Medellín y Andrea es de Bogotá y Pablo estaba construyendo un hotel en la costa acá en Colombia y necesitaba alguien que le hiciera unos diseños y unos temas de urbanismo y Andrea es arquitecta y tiene una empresa de diseño y de urbanismo entonces se conocieron se hicieron amigos dentro de lo que los dos estudiantes de la academia súper exitosos los dos y Andrea cierra un negocio con Pablo de 70 mil dólares una en dos meses una bestialidad que increíble una bestialidad esos dos los tengo así como pues se explota en la cabeza total Dani tengo dos dos preguntas que me gustaría hacer un poco fuera del tema de finanzas pero lo puedes llevar hacia ahí cuál ha sido el mayor fracaso que has tenido en tu vida o sea el mayor fracaso error momento difícil puede ser de cualquier estilo de fracasos que existan no tiene que ser financiero o puede serlo como tú prefieras y cómo lo has superado cómo lo superaste qué aprendiste cuéntanos un poco creo 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 que el fracaso más grande que tuve como respecto a lo que hacemos hoy fue no haber aprendido las lecciones que mis papás me mostraron del dinero porque mi ego no me dejaba ver lo que estaba pasando te cuento entonces yo generaba mil dólares mensuales y trabajé casi un año en esta empresa fácilmente Chris yo hubiera podido ahorrar 800 dólares mensuales fácilmente yo no gastaba plata en mi casa nada entonces hoy viendo lo que hacemos ese es como el mayor como ni siquiera sé si fracaso porque al final es la frase cliché sin eso no sería quién soy que todos decimos qué es lo que Dani hace sí o sí en su día semana mes año hábito como que tengo el último no sé si yo te conté que bajé 12 kilos creo que sí me conté creo que te conté cuando nos vimos hoy hábito súper súper importante que tengo es la alimentación casi que como muy saludable o sea el 80% de mi alimentación es súper consciente muchos vegetales casi no como harinas no como azúcar casi o sea de mi alimento súper poquito azúcar no como pan proteína es súper balanceada mi alimentación entonces eso es un muy buen hábito que adquirí el último año y me ayudaba a tener más energía porque estoy más liviano ejercicio estoy haciendo 6 veces ejercicio por semana eso también me ha cambiado la vida físicamente como tal y acompañado al ejercicio yo soy amante a escuchar podcast o sea yo no voy me siento mal si voy al gimnasio a escuchar música no sé si te o sea me siento mal o sea en verdad me siento mal o sea digo que puta es mal es que yo creo yo creo yo estuve un tiempo en redes de mercadeo y literal ya te lavan la cabeza tienes que educarte todo el tiempo entonces en verdad es súper es raro que puede ser bueno y malo pero en verdad me siento mal si no escucho un podcast un audio estoy jodido y ahorita y ahorita mi novia tiene la aplicación de Vic que tú también tienes tu libro allá y en esta aplicación de Vic pasó algo interesante y es que hay un montón de libros súper bacanos entonces estoy adicto a Vic entonces me he escuchado los libros que tú te imagines ahí entonces como hábitos de crecimiento leo mucho ejercicio alimentación y todo el tiempo estoy escuchando todo el tiempo estoy escuchando podcast tú ahorita que venías para acá yo en ese trayecto que yo creo que tú eres igual los airpods podcast audiolibros ahorita que tengo eso es como lo más importante de eso porque eso en mí ha cambiado mi identidad completamente o sea la identidad de la persona que caprichoso fue y le dijo a su papá que le prestara plata es una identidad total es eso de otra persona porque mi autoconcepto lavándome la cabeza todos los días con estos audios libros el gimnasio con personas como tú yo creo que tú y yo somos amantes a tener ese tipo de conversaciones constantemente y nos disfrutamos tanto de esto que tu identidad todo el tiempo se está cambiando total yo creo que cuanto más aprendes y cuanto más conoces más humilde te vuelves porque sabes que te falta más y más y más y a mí me pasa también no vi que está está muy bueno está muy bueno justo hace poco colaboré con ellos también en un proyecto Dani ya para ir cerrando el episodio a mí me gusta siempre hacer cinco preguntas finales cool así que vamos por ellas me encanta pregunta número uno son preguntas como un poco más rápidas no tan de profundidad pero siéntate libre pregunta número uno ¿cuál es el libro que has regalado o recomendado más veces en tu vida? piensa y hágase rico brutal tú sabes que ahora me fui a España seis meses yo tenía el libro pero lo tenía en Lima me lo compré de nuevo y lo leí porque sentía sentía la necesidad de volverlo a leer es muy bueno es muy bueno y tiene más de 100 años es muy bueno sí es muy buen libro y era el libro favorito de Bob Proctor que es una de las personas que yo más admiro bueno pregunta número dos frase o quote que más veces te repitas que te guste mucho que se te venga a la mente creo que la que me tatué me tatué acá be the change that you want to see in the world es de Gandhi es el cambio que quieres ver en el mundo de Gandhi me la tatué porque tuve una ruptura amorosa que me dolió demasiado y para salir del estado de víctima fue fue no tú tienes que ser el cambio tú tienes que enfocarte en ti ya tienes que ser protagonista de tu vida y o sea no importa que te pase entonces esta frase me la repito constantemente cuando la embarro en algo cuando entro en víctima o cuando estoy ansioso por algo o cuando no veo salidas o cuando juzgo porque ah no es que Chris llegó tarde ah no es que Chris tal cosa o ah es que este tal no tú tienes que hacer el cambio punto no pidas no pidas y me encanta la de la de John F. Kennedy que está muy alineada esta y es no le preguntes a tu país qué puedo hacer por ti pregúntate tú qué puedes hacer por tu país uff esa frase me me pero me encanta cuando cuando yo me pongo porque hay huecos oh puta tú qué vas a hacer por esto me encanta qué chévere siguiente pregunta ¿cómo te gustaría ser recordado? wow qué buena pregunta ¿cómo me gustaría ser recordado? como una persona que repartía alegría y felicidad que la gente que cuando llegaba a un lugar la gente sentía más alegría y más felicidad creo que así me gustaría ser recordado genial cuarta pregunta si solo tuvieras 100 dólares pero te estás en un lugar o sea no en Colombia porque claro tienes 100 dólares pides prestado y ya estás tienes solo 100 dólares pero estás imagínate no lo sé en China o en cualquier país que no te conozcan ni tienes redes sociales ni reputación ¿qué harías? wow qué buena pregunta creo que esos 100 dólares los utilizaría para dos cosas una para comprar un producto y dos para venderlo y con eso multiplicarlo comprar cualquier cosa que pueda revender y doblar su valor eso es lo que haría buenísimo última pregunta esta es la pregunta que le he hecho a absolutamente a todos mis invitados da el detalle que tú quieras dar si quieres darlo en porcentaje darlo en porcentaje ¿cómo está distribuido tu patrimonio? cool actualmente como 70% bienes raíces es lo que más me gusta lo que más disfruto ¿qué tipo de bien raíz? propiedades de rentas cortas Airbnbs y apartamentos de configuraciones dos cuartos sala comedor que es como 60 metros cuadrados por ahí que es el perfecto para una pareja que se está mudando es como de los más apetecidos es esa configuración dos cuartos dos baños sala comedor cocina esa configuración le encanta a la gente que se está por mudarse y es muy buen público porque son personas de nuestras edades que son personas que están ganando bien que quieren mudarse ya a casa a sus papás entonces están buscando algo chévere ese tipo de propiedades 70% 20% temas de fondos de inversión como ETF tengo ahí distribuido y tema de acciones y el 10% Bitcoin a muerte Bitcoin a muerte excelente bueno dale muchísimas gracias por participar gracias por recibirme en tu casa que es tu casa para poder grabar ya para cerrar algo que te gustaría decir a todas las personas que te están escuchando creo que si pudiera darme un consejo hace 10 años o hace 20 años tiene que ver con ahorra mucho aprende más y con ahorra mucho y aprende más y disfruta no te limites de las capacidades que tú tienes por eso que tú sabes que quieres o sea muchos de los que están escuchando este podcast y que te escuchan a ti saben en el fondo de su corazón que han querido invertir que han querido ahorrar que han querido hacer ciertas cosas pero no las han hecho la vida es una sola y no creo que Confucio era el que decía que tú tienes dos momentos especiales en tu vida uno es porque la vida es solo una entonces uno es cuando te das cuenta que la vida es solo una y el segundo es cuando te das cuenta de lo primero entonces creo que sería eso muchas gracias Dani Cris gracias a ti nos vemos